Yo ya aprendí, espero también ellos. A ver si pierdo. Bueno, Quetzal, ¿tú quieres decirle algo a la bebesita? Muchísimas cosas. Oye, Dani, muchas felicidades. En verdad me da muchísimo gusto ver que ya eres una experta. Yo pensé que la falta de talento no podía hacer más cosas. Pero la verdad, digo, de tanto no en contra del amor, de tanto equivocarte. Yo pensé que tu profesión iba a ser vender frutas. Después la pensé, también se me ocurrió, dije un kinder, pero no, los niños corren mucho peligro con Daniela también. Pero sí tiene talento. Bueno, tú entraste, recuerdo, antes que yo, entonces tú llevabas mucho más tiempo que yo en el programa. Saliste porque de plano no había nadie que viniera por ti. Por mí, por bien en diario. Y otra cosa, bebé, ok, sigues peleando, sigues luchando. Antes promocionabas tus peleas aquí y llenabas. Ahora no las promocionas aquí y ahorraste para operarte las boobies. ¿Ahorraste para operarte las boobies? Pero ni se te notan. Pero por lo menos trabajo, chiquita. Pero ni se te notan las boobies. ¿Para qué te las operas? Al final de cuentas, mira, yo me lo pagué, no tuve que venir aquí a chillar para que me pagaran para algo. Yo sé trabajar, sé luchar y te voy a decir algo. Aunque tú no lo creas, sigo llenando igual en las luchas. Yo no necesito promocionar el bebé. Yo me salieron gratis porque me ahorré ese dinero. Bebé, deberías de aprenderme a ahorrar. O sea, yo me las patrocinaron. Un patrocinio. Me sumieron todas. Fueron pompis, boobies. Crece que siendo bien fácil, siendo bien fácil, a todo mundo le regalan las cosas. Claro. Claro que no. Claro que no. Esto es cierto. Esto es cierto. La verdad es que sí me gustan las frutitas. Sí colecciono frutitas. Pero, bebé, a ti nadie te colecciona. Yo no necesito a nadie. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, chiquita? Que tú sigues buscando en los hombres. Y mira, yo el amor lo tengo en mi hija y no necesito nada más. Ah, bueno. Pasemos. Pasemos a la siguiente. No podía hacer más cosas. Pero la verdad, digo, de tanto no encontrar el amor, de tanto equivocarte. Yo pensé que tu profesión iba a ser vender frutas. Después la pensé, también se me ocurrió, dije un kinder, pero no, los niños corren mucho peligro con Daniela también. Pero sí tiene talento. Bueno, tú entraste, recuerdo, antes que yo, entonces tú llevabas mucho más tiempo que yo en el programa. Saliste porque de plano no había nadie que viniera por ti. Por mí, por bien en diario. Y otra cosa, bebé, ¿ok? Yo ya aprendí. Espero también ellos. A ver si pierdo. Bueno, ¿qué tal? ¿Tú quieres decirle algo a la bebesita? Muchísimas cosas. Oye, Dani, muchas felicidades. En verdad me da muchísimo gusto ver que ya eres una experta. Yo pensé que la falta de talento, al final de cuentas, mira, yo me lo pagué, no tuve que venir aquí a chillar para que le pagaran para algo. Yo sé trabajar, sé luchar y te voy a decir algo. Aunque tú no lo creas, sigo llenando igual en las luchas. Yo no necesito promocionar el juego. Ok, yo me salieron gratis. Sigues peleando, sigues luchando. Antes promocionabas tus peleas aquí y llenabas. Ahora no las promocionas aquí y ahorraste para operarte las boobies. Ahorraste para operarte las boobies. Pero ni se te notan. Ay, pero por lo menos trabajo, chiquita. Pero ni se te notan las boobies. ¿Para qué te las operas? A mí no me estás igual. A mí no me estás igual.